¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén súper súper bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más. En esta ocasión les traigo un nuevo vídeo donde vamos a aprender a hacernos otro maquillaje. En este canal saben que se va a tratar sólo de maquillajes para que vayan aprendiendo ustedes, aprendan las técnicas que yo me sé. Bien, entonces hoy vamos a hacer un maquillaje así natural, muy padre, puros colores neutros. Ya como pueden ver, pues aquí tengo mis paletas que vamos a utilizar puros colores neutros para recrear nuestro maquillaje. Yo quiero que nuestro maquillaje sea así súper, súper, que no sea tan dramático, quiero que sea así súper natural. Ya saben chicos que a muchos no les gusta así súper cargado, súper dramático. Entonces vamos a crear uno así súper natural con todos esos colores que les enseñé, puro color neutro. Sin más preámbulo, comencemos con este vídeo. Bueno chicos, vamos a empezar por aplicar nuestra base de maquillaje. Yo voy a poner poquita base primero aquí en los ojos, en el párpado, para aplicar la sombra. Como pueden ver, pues yo ya me realicé la ceja, ya la traigo hecha. Entonces ustedes necesitan hacerse la ceja. Y si no saben cómo, pues ya saben que aquí en mi canal tengo un vídeo de cómo hacernos la ceja. Pueden ir, que aquí se los voy a dejar abajito, abajito en la caja de descripción. Voy a empezar por aplicar poquito maquillaje en mis párpados, para que las sombras se queden ahí bien impregnadas. Entonces sí, no se muevan y mucho menos. Vamos a empezar a aplicar nuestro, ya sea maquillaje o corrector. Pero en esta ocasión yo quiero aplicar el maquillaje de mi tono, el que me voy a usar, el que voy a ocupar. Ahora, empezamos por aplicarlo. Y una vez que lo hayamos aplicado, vamos a proceder a agregar nuestro polvo para sellar ese maquillaje que está ahí. Bueno, yo apliqué mi polvo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder con una brochita, ya saben, para difuminado. Vamos a tomar un color que esté así súper clarito. Yo en este caso voy a ocupar este que está de más claro, este que está aquí arribita. Vamos a ocupar poquito producto, sacudimos brocha y vamos a empezar a aplicar nuestra sombra. Aquí en la cuenca, como ya saben, ya les dije en videos pasados, vamos a empezar a aplicar nuestra sombra aquí en la cuenca, dando ligeros movimientos circulares de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y ya saben cómo va quedando el color. Ustedes también deben de aprender a difuminar chicos, no tengan miedo para nada. Vamos a ir aprendiendo de poco a poco. Empezamos a aplicar producto en el otro ojo, igual en la cuenca. Cuando aplicamos el maquillaje así en nuestro párpado es más fácil o es más padre, porque la sombra como que se queda más impregnada ahí en nuestro párpado. Porque a veces cuando no usamos algún primer o un corrector o en la base de maquillaje, la sombra como que yo siento, a mí siempre a lo mejor será porque yo tengo la piel grasa, siento que hago un desorden en mi ojo. O como que no se impregna bien a veces la sombra. Entonces tengo que estar recalque y recalque. Como hicimos ya la parte de la cuenca. Bueno, ahora con la ayuda de otra brochita, vamos a empezar a aplicar maquillaje en nuestro párpado móvil. Como este tipo de brochita, yo voy a empezar a aplicar el maquillaje en todo mi párpado móvil, chicos. Para darle más brillo, entonces ese, con el maquillaje que estamos agregando en el párpado, lo vamos a sellar ahorita con una sombra. Seguen como la agregue, la aplique yo, para que ustedes vayan haciendo lo mismo. Chequen, que padre. Vamos a hacer lo mismo con el otro ojo, en el otro párpado. Yo cuando miraba este maquillaje, yo decía, pues como se lo harán. O sea, estaba más chiquillo, pues yo no sabía nada de esto. Porque pues si se mira muy padre. Como que resalta demasiado cuando haces esto. O sea, resalta así muy padre en el párpado móvil. Entonces ahora vamos a tomar del mismo producto del que aplicamos en la cuenca. Poquitito. Y vamos a empezarle a difuminar otra vez ahí. Esto lo hacemos como para ir desapareciendo la línea. Lo aplicamos así lo más cerca que podamos, en donde aplicamos el maquillaje para ir desapareciendo esa lignota que no se vea tan fea. Entonces ahí en la cuenca vamos a agregar un color ya más oscuro. En esta ocasión yo voy a estar agregando un color ya más cafecito, como para darle más profundidad. ¡Suscríbete! Hacemos lo mismo con el otro ojo. Ahora con la ayuda de una brocha más grande vamos a ir difuminando igual. Ok chicos, bueno, entonces decimos esos pasos. Vamos a empezar a aplicar poquita sombra clara en nuestro párpado móvil como para darle más realce a ese y aparte sellar esa parte de maquillaje. Vamos a empezar por aplicar una sombrita muy clarita. Con cuidado chicos, para no echarle a perder ya nuestro difuminado que tenemos. Hacemos lo mismo con el otro párpado. Bueno, ya agregamos nuestras sombras a los ojos, chequen. Miren. Me encanta que queda así súper padre. Bueno, ahora vamos a empezar por aplicar nuestro delineador. Ya saben que el delineador es el que va por arriba, chicos. Miren. Miren, no se va rojo. Miren. 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 G. Miren. 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 Gracias por ver el video. Bueno, una vez que aplicamos ya nuestro delineador por arriba de la parte del ojo, vamos a empezar por aplicar nuestra base de maquillaje, que ya saben cuál base de maquillaje estoy ocupando yo. Yo ocupo la base de maquillaje HD. En todos mis videos que he hecho de maquillaje, todas he ocupado esta base. Me resulta súper padre. Vamos a empezar a aplicar nuestra base. En esta ocasión no apliqué el lápiz por debajo o por la parte de la línea de agua. Pero esto ya es de cada quien, si quieren aplicar el lápiz ahí. Bueno, una vez que ya aplicamos nuestra base de maquillaje, vamos a empezar por aplicar nuestro polvo de arroz. Ya saben, como en el video pasado. Bueno, vamos a empezar por aplicar nuestro contorno. Bueno, una vez que ya hayamos aplicado nuestro contorno, vamos a empezar a delinear la línea de agua por debajo con el mismo color que ocupamos aquí, con el es café. Bueno, yo le doy una brochita así súper pequeña para empezar a delinear. Hacemos lo mismo con el otro ojo. Ok, vamos a empezar por barrer todos los polvos, estos que empezamos, que agregamos el polvo de arroz. Vamos a empezar por aplicar nuestras pestañas. Aquí yo traigo mis pestañas. Vamos a agregarle el pegamento. Vamos a empezar por aplicarlas. Una vez que ya hayamos puesto nuestras pestañas, vamos a empezar por agregar nuestra máscara de pestañas también. Para darles ya un mejor volumen. Disculpen si se escuchan aquí afuera demasiados carros y todo, chicos. Pero como estamos en la mera pasada, en el mero centro, pues entonces aquí pasan carros y carros y pasa de todo, chicos. Por eso se escuchan demasiado ruido, ustedes no se alarmen, no se imparten ni mucho. ¿Nuestra otra pestaña? Siempre nuestra pestaña. Vamos también a darnos por las pestañas de abajo, chicos. Listo. Me super encantan esas pestañas que no están así demasiado grandes. Están muy pequeñas y se ven así como super naturales. O sea, no se ve así como el ojo super gigante. Ahora, el siguiente paso, chicos. Vamos a agregar nuestro iluminador, ya saben. Vamos a agregar seco de video. Vamos a agregarse en minutos. ¿Es un poco padre? Y en el minato. Esto verde también. Vamos a agregarse también en la parte de aquí. Me gusta demasiado el iluminador chicos A ustedes también les gusta Déjenme aquí en los comentarios Ok, vamos a empezar a aplicar poquito contorno Me gusta a mí agregar demasiado contorno chicos Me super encanta el contorno Aparte que queremos vernos que Si queremos que nos disimule un poquito nuestro rostro Yo también voy a nosotros un poco Ok, vamos a empezar a perfilar nuestra nariz Con el mismo contorno como ya les había dicho Ya les había comentado En los videos pasados Vamos a empezar por aplicar nuestro labial de preferencia Puede ser uno bajito Porque tenemos los ojos muy bajitos O pueden ustedes ya ocupar un color ya alto Porque pues ya tenemos los ojos bajitos Pero pues a mí Yo en esta ocasión voy a aplicar uno bajito Porque yo no me quiero ver así Voy a aplicar un bajito primero A ver si me gusta Si no, lo cambiamos Ok Voy a empezar por aplicar mi labial Este es un color así como nude Está muy bajito Ya escucharon todos los carros, carros, motos, aviones y todo lo que clave Chicos decidí cambiar el tono del labial porque creo que el otro casi no se me notaba Entonces me puse uno así como más fuerte Y me super encantó este tono Siento que aparte como que hace contraste con mi playera, con mi camisa Perdón Entonces este es el final chicos Este es el look Y creo que me encantó Bueno chicos este es el resultado de hoy Espero les haya gustado Si les gustó ya saben no olviden suscribirse, compartir Y nos vemos en el próximo video